Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Yasmin, estoy en Díaz Cabreras, estudio la historia de las Malvinas, estoy en primer grado y hoy vamos a hablar de un personaje muy, pero que muy importante a todos los que viven en República Dominicana. Hoy vamos a hablar de Juan Pablo Duarte X. Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813 en Santo Domingo. Fueron sus padres Juan José Duarte, de origen español, y Manuela X. Juan Pablo Duarte fue un fundador y líder del Movimiento Secreto Latino, conocido por haber promovido la independencia de la República Dominicana de Haití. Después de que asiguió la independencia de la República Dominicana, se fue a España y lamentablemente murió el 15 de julio de 1876. Bye.